Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento Las torres majestuosas se mecen al igual Y el silencio se rompe cuando las campanitas Campanitas poblanas empiezan a cantar También canta una campana y le canta el nuevo día Esa es doña María, la campana sin igual Es mi pueblo, es mi pueblo, es mi pueblo colonial Que estaba muy dormidita y acaba de despertar Mañana encantadora, pintada por la aurora Que un tañir de campanas viniera a despertar Mientras los trovadores cantan las mañanitas Mañanitas poblanas que nunca he de olvidar Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar Dando así un marco divino a ese rincón colonial Es mi pueblo, es mi pueblo, es mi pueblo colonial Que estaba muy dormidita y acaba de despertar ¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes Nosotros con el gusto de siempre En su programa Reflexiones Reflexiones desde Tepeaca La voz de la región Que usted nos hace favor de escuchar A través del 89.9 de FM Y desde luego a través de nuestra app La aplicación de Radio Tepeaca Que usted baja gratuitamente y rápidamente A través de la tienda virtual de Google Play Gracias a todos los que nos escuchan Allende, las fronteras de nuestro estado Y de nuestro país Y bueno, nosotros aquí en La Sana Distancia Saludo con afecto como todos los días A mi compañera y amiga Liliana Sánchez Burguet Hola, ¿qué tal, licenciado? Buenos días, buenos días a todas las personas Que nos están viendo en su casa Recuerde que hoy es viernes Hoy es viernes de Tianguis Aquí en Tepeaca Entonces hay que tomar sus medidas de sanidad Y hay que protegerse el día de hoy Ya que llegan muchas, muchas personas de fuera Entonces hay que tomar nota en ese sentido De materia de salud Y hay que cuidarse Así es, así es Y bueno, usted sabe que estamos con el cubrebocas Para poner el ejemplo Pero además de que lo estamos utilizando Como debe hacerse Si usted sale de casa Hay que mantener el cubrebocas con nosotros Si usted va al Tianguis Va al mercado En donde quiera que usted esté Utilice el cubrebocas Es elemental La verdad, utilizarlo en este momento Los científicos Las principales universidades del mundo E incluso ya los gobiernos Han estado comentando Invitando, sugiriendo Que si utilizamos el cubrebocas Entonces la pandemia Se irá más rápido De lo que nosotros necesitamos que se vaya Así es que Hay que utilizarlo Punto Así de fácil Bueno, pues hoy Viernes 24 Ya viernes 24 de julio de 2020 Iniciamos esta transmisión Desde la hermosísima e intemporal Ciudad de Segura de la Frontera Tepeaca En el estado de Puebla En este hermoso país que es México Cuando son exactamente las 10 de la mañana Con dos minutos hora del centro de México Saludo especial a nuestros amigos Que nos escuchan Allá en la Unión Americana Y desde luego a nuestros paisanos mexicanos Que también nos siguen A través de las redes sociales En Europa En Centro y Sudamérica Son muchos Gracias a todos ellos 23 grados centígrados La temperatura media En el altiplano poblano clascalteca Y desde luego También saludamos con mucho afecto A nuestros amigos paisanos De la región de Toxtepec Hoy especialmente A nuestros amigos de Xochitlán Todos Santos A nuestros queridos amigos De Santa Clara Huitziltepec De Tepeyahuacu De Cuauhtémoc De Atoyatempan De Tlanepantla Y de Santo Tomás Huillotlipan A todos estos municipios Nuestro afecto Nuestro cariño Nuestro respeto Porque vea usted Que cuantos amigos Tenemos en estos municipios Los voy a repetir Para que usted diga Ah, reflexiones Desde Tepeaca Siempre está presente En nuestros pueblos Saludamos a nuestros amigos De Santo Tomás Huillotlipan De Tlanepantla De Atoyatempan Desde luego A nuestros amigos De Santa Clara Huitziltepec A nuestros amigos De Tepeyahuacu De Cuauhtémoc A nuestros amigos De Toxtepec Y a nuestros amigos De Xochitlán Todos Santos Afectuosos saludos Y como es viernes Liliana Bueno, tú sabes Que este día Viene mucha gente De nuestros pueblos Aquí al Tianguis ¿Verdad? Al mercado de animales Que viene de fuera Que viene ya sea Como comprador O como vendedor Viene aquí al Tianguis Muy conocido de Tepeaca Exacto Entonces también saludamos A nuestros amigos De San Lorenzo La Joya A nuestros amigos De San Felipe Tenextepec Y a nuestros amigos De Gorospe A nuestros amigos De Álvaro Obregón Que es como se llama Ese hermoso pueblo Pegado ahí Y a la zona De los cerros De las Decimos De las antenas En donde siempre Le invitamos Para que si usted tiene Pues una bicicleta De montaña O gusta de caminar Por las mañanas Frescas mañanas De Julio Oiga pues vaya Con su familia La verdad puede salir Ahí es Un poquito Campo libre Guardando toda La sana distancia Pero vaya a hacer ejercicio En esa zona De nuestro municipio Que tan bonita Que tan bonita es Saludo a nuestros amigos De la colonia Microondas Ahí Y en el pueblo De Gorospe De Álvaro Obregón Y desde luego A nuestros amigos De San Felipe Tenextepec Hermosa hacienda Que data de 1790 Y desde luego Subir A San Lorenzo Y a San Lorencito ¿Verdad? Ahí una colonia Que está entre Tlayuatla Y San Lorenzo Joya de Rodríguez En un precioso Acantilado No, perdóneme usted En un precioso Vamos a llamarle Ay pues como en una Grande cueva Que detrás de este cerro De San Lorenzo Existe Pero no es una Una cueva Es una Falla geológica Que se llama El Atorón Entonces a todos Nuestros amigos De El Atorón Que pertenece Por cierto a Cajete Pero que está muy ligada A nosotros Un afectuoso saludo Y bueno pues Sin más Le agradezco mucho A nuestros amigos Santiago Santi Esteban Un abrazo Desde luego A Luis Enrique Honorato Hasta San Mateo Parra Un abrazo Ayer saludé A todos los de Parra Ya hablé de la hacienda ¿Verdad? Liliana Y este Ya Alejandro Barragán Un afectuoso saludo Hasta la ciudad de Puebla Y a otros más Que no veo Rosy Y que seguramente Tú nos dirás Ahí en las En los En los saludos De la transmisión Bueno pues Entonces Como Platicábamos Viernes Veinticuatro de julio De dos mil veinte Pues siempre tenemos Gente de manteles largos Y para eso Para eso Liliana Se pinta sola Felicitándolos Así es Así es Pues muchas felicidades A todos los que están cumpliendo años El día de hoy Muchas felicidades De parte de todo el grupo De Radio Teteaca Hay personas también Que están festejando Algún aniversario O una situación El día de hoy Pero también hay personas Que están cumpliendo Hoy Bueno el del día de hoy Es su santo Como aquella que se llama Cristina Virgen O Teresa Muchas felicidades Por su santo De parte de todo el grupo De Radio Teteaca Que se la pasen bonito Y que les festejen Y que el día de hoy Están de manteles largos Muy bien Bueno pues a todas Los que por nombre Llevan Teresa Un abrazo La verdad no me pongo A decir los nombres De las Teresas Que conozco Porque entonces No terminaría Pero son muchas Muchas amigas Todas respetadas Y respetables A las que le envío Afectuosos saludos Y desde luego A las Cristinas Imagínese usted Cuántas amigas Tenemos Cristinas Tú tienes una amiga Cristina ¿No? Así es Cristina ¿Sí o no? ¿Eh? Ya ve Ya hasta sé Quienes son las amigas De Liliana ¿Eh? Entonces Bueno pues un abrazo De todos los que hacemos Radio Teteaca Para Cristina Para Teresa Para Tereso Yo tengo un amigo Que se llama Tereso Así es que Este Un abrazo Cristinos ¿No? Cristianos ¿No? Solo cristianos Bueno Pues saludos A todos A todos ellos Y sin más Mire que sin más Directo Entramos A las noticias Locales ¿Te parece Liliana? No no Nos vamos a las efemérides A la efemérides A la efemérides Fíjese que Se dice en singular La efemérides No las efemérides Sino la efemérides Entonces Bueno pues vamos A la efemérides Pues en 1912 Es inaugurada La escuela Libre de derecho Uy Imagínese Nada más Cuánto pudiéramos Hablar de una de las instituciones De más prestigio Quizá la de más prestigio En materia De derecho Después de la Universidad Nacional En esta En esta En este Nuestro País Y Entonces Bueno pues Ya ni le platico De la escuela Libre de derecho Tan importante Muchos Muchos Excelentes Alumnas Y alumnos Han egresado De la escuela Libre de derecho De la ciudad De México Y hoy Hoy es aniversario Porque en 1912 ¿Verdad? Abrió sus puertas Imagínese usted Cuánta tradición De la escuela De derecho Insisto Quizá más importante Después de la facultad De leyes De la Universidad Nacional Autónoma De México Un abrazo A sus Egresados A sus alumnos Y desde luego A todo el personal Docente De esa institución De tanto prestigio En México Adelante Pues en 1986 México Egresa el acuerdo Gran Aracén Y comercios A ver otra vez Otra vez México egresa Al acuerdo General Aranceles Y comercio Del GAT Organismo Percursor De la OMS Exacto En el año De 1986 México Egresa Ingresa No egresa Ingresa Al GAT ¿Verdad? Al sistema Internacional De aranceles Que es Hoy Pues la Organización Mundial De Comercio La OMS Que por cierto México Que por cierto México Es Bueno Un mexicano Es el titular José Ángel Gurría Y ahora Tiene otro Fuerte candidato ¿Verdad? Al subsecretario De Relaciones Exteriores Que fue quien negoció El Tratado de Libre Comercio El TECMEC Con los Estados Unidos Y con Canadá Pues ahora Se postula Como Candidato A dirigir La Organización Mundial De Comercio Que es el antecedente Del famoso Del famoso GAT Este Que en 1986 Al que México Ingresaría Por más que por Méritos propios Porque la verdad La economía mexicana Pues siempre ha dado De que hablar El problema El problema Más que Más que de que hablar El problema Naturalmente Obedece A Las cuestiones Que no se definieron De todo correctamente Así es que Adelante Así es Y pues hoy Un dato curioso Pues hoy es Día Internacional Del Tequila Oye pues muy bien Con razón Desde temprana hora Este Ya vimos que pasaron Algunos aquí Con Sendas Botellotas Y tremenda música Así es que Hoy De manera especial Este En el estado De Jalisco Cuya Municipalidad De Tequila Verdad Pues lleva la denominación De origen Así es que Adelante Viviana Pues el día Este De hoy En noticias locales El día Para el día de ayer 23 de julio Se registran 178 casos Confirmados Acumulados De coronavirus En Tepeaca De los cuales 98 están En recuperación 13 se encuentran Activos Y 23 son Los casos Sospechosos 122 son Los negativos Y hasta el día De hoy Hay 24 Defunciones Dato que nos da La Secretaría De Salud Federal Muy bien A ver Repetimos Las cifras 178 casos Confirmados Acumulados De coronavirus De los cuales 98 están En recuperación 13 se encuentran Activos 23 son Casos Los sospechosos 122 son Casos Negativos Y 24 Defunciones Muy bien Bueno pues es una cifra Que alarma La verdad Alarmante Pero si usted Sigue sin Usar el cubrebocas Si usted Sigue confiándose Y si usted No sigue atendiendo El llamado De las autoridades Entonces se complicará Más La verdad Es que es muy difícil Para la autoridad Hacerlo todo O hacerlo solo Necesita Del trabajo De la sociedad civil Y en este caso La invitación Como todos los días Lo hacemos Desde que Se inició Esta Ya muy Prolongada Cuarentena Pues es Que usted Se quede En casa Si no Tiene que salir Ya sé Que me va Usted A decir Oiga Pero pues El dinero No viene Del cielo Pues sí Todos tenemos Que buscarlo Efectivamente Todos tenemos Que salir A buscar El pan Para nuestros Hijos Pero tenemos Que cuidarnos Entre nosotros Si no nos cuidamos Entre nosotros Es muy difícil Que alguien Nos venga A cuidar Entonces Recuerde Lo que ayer Decíamos Que esto No es solamente Para adultos Mayores Este es un asunto En el caso En el caso De México Como país La gran mayoría De las muertes Está El 74% De los hipertensos Entre Los 35 Y los 60 Años de edad Así es que No estamos hablando De que esto Es solamente Porque hay que cuidar A los adultos mayores Y a los niños No hay que cuidar A todos Hay que cuidar A todos Y estos datos Que la verdad Nos ponen muy nerviosos Siempre Y que no nos gusta dar Pues los tenemos Que dar Porque Son los oficiales Y es Lo que está sucediendo En el caso De TPH Adelante Lilian Igual en noticias Locales Policía Municipal Asegura una camioneta Con reporte De robo A través de una Denuncia ciudadana Al centro de respuestas Inmediatas Elementos de seguridad La Secretaría De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal De Tepeaca Ubicaron en el Kilómetro 32.5 De la carretera Federal Puebla Tehuacán Una camioneta Marca Ford Tipo Pickup Color verde Con placas De Chiapas Además Se percataron De la presencia De un hombre Que se identificó Con el nombre De Víctor Manuel N De 35 años de edad Originario Del estado De Chiapas La policía Municipal Procedió a la inspección Rutinaria de la unidad Y a consultar En la Plataforma De México Sobre sus estatus Y se confirmó Que contaba Con una denuncia De robo Con fecha Del 10 de febrero De 2005 La policía Procedieron a la detención De Víctor Manuel N Por el presunto Delito De detención De detentación De vehículo Robado Y aseguraron La unidad Bueno Muy bien Pues eso ya sabe usted Que también no nos gusta Mucho Hablar De la inseguridad Pero es una realidad Y esa inseguridad En la región Sigue Manteniéndose Quizá no en los mismos Índices Pero Pues es de todos Los días En la región Adelante En noticias regionales Comando armado Asesinan a hombre Frente a casa de justicia De Tecamachalco De acuerdo a los reportes Alrededor de las 13 horas Del día de ayer Fue detenido Un sujeto Por asalto Con violencia A una tienda De convivencia De la cadena De Oxxo De conveniencia De conveniencia De tienda Oxxo En una gasolinera De Santiago Al Ceseca Por lo que fue trasladado Por elementos De la policía Municipal Y la guardia nacional A la casa de justicia De Tecamachalco Muy bien Muy bien Pues ya le digo En la región Las cosas No están muy bien En materia de seguridad Sobre todo En el área De Tecamachalco Ayer lo decíamos Todos los días Tenemos nota De Tecamachalco Pero nunca tenemos nota De Se está haciendo esto O se ha logrado Aquello Solo notas De inseguridad Entonces Hay que redoblar Esos esfuerzos Sobre todo A la Presidenta Municipal De Tecamachalco Y desde luego A quienes Se ven poco Pero también Es importante La labor En esta Región Sobre todo En el corredor Puebla Tecamachalco Me refiero A los presidentes Municipales De Santo Tomás Huyotlipan De Coapiascla De Madero Y de Huiscolotla Que parece que Nadan de a muertito Parece que nada Pasa Pero la verdad Es que Todo pasa Por estos municipios Y entonces En conjunto Con El ayuntamiento De Tecamachalco Y el de Tepeca La verdad Tampoco veo Que haya Armonía Es decir Que haya Reuniones de trabajo En las que Se esté Constantemente Haciendo llamado A la autoridad estatal Y sobre todo Federal Para efecto De De una vez Por todas Terminar con esa Inseguridad Que todos los días Aquí Liliana Llena Sus hojas De De Notas De robos Asaltos Etcétera Etcétera Adelante Pues en noticias estatales Puebla regresará a clases A distancia El 10 de agosto Tras sostener una reunión Con Esteban Moctezuma Titular de la Secretaría De Educación Pública Federal Y todos los secretarios Del país En donde se Consensuó Que si van a regresar A clases a distancia Pues de no hacerlo así Por esta pandemia Podrían provocar Que hubiera Que no hubiera Clases este año El titular de la Secretaría De Educación Pública En Puebla Melitón Lozano Pérez Informó que las escuelas Del estado de Puebla Regresarán a clases A distancia Hasta el 10 de agosto Muy bien Bueno pues mire De lo más importante Está usted informado Vamos a ir a una pausa Comercial Retornamos Para platicar Sobre un tema Fundamental En la Vida De Tepeaca Que se está convirtiendo Ya en parteaguas Y me refiero A la obra De Revitalización De modernización De El Boulevard Avenida Cuauhtémoc Y aquí Usted sabe Todas las voces Todas las veces Como decía mi amigo Elmo Lavarría A quien le mando Afectuosos saludos Vamos A estos infomerciales En dos minutos Estamos de vuelta Aquí en reflexiones Desde Tepeaca La voz de la región Para escuchar A nuestros amigos El ingeniero René Huerta Ramales Y La maestra Aide Torres Morales Que son Parte fundamental De este Comité De Ciudadanos Tepeaquenses Del Boulevard Cuauhtémoc Vamos Y volvemos Está usted a través De 89.9 DFM Y a través De la app Que usted baja Gratuita y rápidamente De la tienda Play Store En Google En vivo En este momento Desde Tepeaca Puebla México Vamos y volvemos Punto com Diseña tu espacio Diseña tu hogar En Mueblerías Emanuel Te ofrecemos Recámaras Tocadores Roperos Colchones Bases Comedores Vitrinas Y mucho más Déjate consentir Por el buen gusto De Mueblerías Emanuel Visítanos hoy mismo En Avenida Miguel Negrete Oriente Número 117 Enfrente del Colegio Esparza Pregunta por las promociones Del mes Abrimos de lunes a sábado De 9 a 7 de la noche Y domingo De 9 a 4 de la tarde Mueblerías Emanuel Contamos con 10 años De experiencia Preocupados por atenderte Como tú te mereces Ofreciéndoles El buen gusto El mejor precio Y sobre todo La atención Que nuestros amigos Y clientes se merecen Mueblerías Emanuel Mueblerías Emanuel Pensando en tu comodidad Cuando me estoy guisando Radiotpaka.com Spa Center Centro de descanso Relajación facial y corporal Te ofrecemos Faciales Masajes reductivos Reflexología podal Aplicación de queratina Microblending Eliminación de verrugas Terapia para parálisis facial Y mucho más Para más información Ponemos a tu disposición Los siguientes números 222-669-7439 223-114-2890 223-125-79-09 Visítanos en el centro de Tepak O en Tres Oriente Número 103 En TKIDR Spa Center Radiotpaka.com Radiotpaka.com ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon El proceso sin internamientos Rápido y gentil Biocon Cerca de ti 222-112-8910 222-112-8910 En Facebook Biocon Sucursal Puebla 222-112-8910 Llama y pide informes Previa cita Radiotpaka.com Esa automotriz Mecánica, diagnóstico y experiencia A su servicio Visítanos en Privada 5 Poniente Número 5 Centro En Cuautinchan, Puebla Contáctanos al 224-108-6710 Te esperamos Radiotpaka.com Radiotpaka.com ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon El proceso sin internamientos Biocon Cerca de ti 222-112-8910 En Facebook Biocon Sucursal Puebla 222-112-8910 Llama y pide informes Previa cita Radiotpaka.com La mejor atención En el cuidado de tus dientes Cirujano Dentista Francisco David Armando Baez Dirección 27 Norte 5035 A10 Colonia Clotilde Torres Puebla Puebla Avenida Eduardo Cue Merlo Número 813 Colonia San Baltasar Campeche Puebla Puebla Citas al teléfono 2223-2218-54 Radiotpaka.com Centro Auditivo Tpaka Siente oídos tapados Siente zumbidos Escucha pero no entiende las palabras Centro Auditivo Tpaka Tu mejor opción Venta y adaptación de aparatos auditivos De las mejores marcas Reparación, mantenimiento, moldes pilas y lavado de oídos Sabe si tu bebé te escucha Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo Atendemos a personas con padecimiento de microtía Que es la malformación de las orejas Realizamos audiometrías y timpanometrías Citas al 2231-268902 O visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho Número 200 Centro Clínica Polimédica de Tpaka Radiotpaka.com Descubre los híbridos de Pioneer La semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo Con excelente vigor en emergencia Sanidad de tallos y raíces Granos de maíz cristalinos y pesados Para que tengas el mejor éxito en tus cosechas De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta Ubicados en Carretera Federal Puebla Tehuacán Kilómetro 52 Central de Abastos de Huizcolotla Y dentro de la central en la calle Murete G2 Entrada 7 Agroquímicos La Huerta Alimenta su confianza Radiotpaka.com Gracias, gracias Estamos de vuelta con usted en Reflexiones desde Tpaka La Voz de la Región Que usted escucha y ve a través de redes sociales De esta casa editorial Radiotpaka.com Un saludo a todos nuestros amigos tepeaquenses Que nos escuchan Que nos ven Y que nos leen Allí en de las fronteras de nuestro país Sobre todo en la Unión Americana En donde, bueno, pues es larga La comunidad tepeaquense Y la comunidad poblana Que nos sigue todos los días Cosa que agradecemos La verdad, hoy muchas noticias Sobre todo en el ámbito nacional Que están pendientes Después de la entrevista Vamos a continuar con Las noticias Estas que usted quiere escuchar también aquí Porque Pues todo un boom Hoy La primera plana del periódico Reforma Al respecto de las declaraciones De Emilio Lozoya Y la Pues estos Dineros De Odebrecht ¿No? Liliana Odebrecht Esta empresa brasileña Que Pues supuestamente Financió parte de la campaña Del expresidente Enrique Peña Entonces, bueno Pues se empieza a desgranar la mazorca Como decimos en el pueblo Se empieza a calentar el granizo Y que bueno Que eso suceda Porque entonces tenemos harto Para platicar con usted Pero mientras Pero mientras Aquí Esta mañana En el estudio Tenemos La visita de la señora Aide Torres Morales Bienvenida Aide Muy buenos días Y del ingeniero René Huerta Ramales Bienvenido ingeniero Gracias Aquí Para platicarnos Sobre un tema Que ya traíamos ahí Pendiente Desde hacía una Semana Semana y media ¿Verdad? Al respecto ¿De qué es lo que realmente Desde su punto de vista Está pasando Está sucediendo Con la modernización De la avenida O del boulevard Cuauhtémoc Que desde ahí Ya tenemos el primer problema ¿Verdad? Ya no sabemos Decía usted Si es la avenida O el boulevard Pero Adelante Adelante La intención Y la idea primordial Amigos Es que La gente de Tepeaca Nuestros ciudadanos Paisanos Estén enterados Viva voz De los actores En este caso Ustedes como representantes De este comité Gracias Bueno Este licenciado Realmente Nos agrupamos Los vecinos La gente que vivimos A través de esta vía Del boulevard Portano Norte Sur Y bueno Y bueno pues Obviamente Después de haber tenido La fortuna Algunos de acudir El día 6 de Marzo Cuando viene El gobernador Y nos dice Que va a rehabilitar El boulevard El presidente municipal Hace el mismo comentario Se ponen Lonas abusivas A esta obra Lo lamentable es Que Tiempo después Nos dan La noticia De manera Paulatina Porque no se hizo Una reunión general Que Era la pretensión De cambiar El boulevard Por una avenida Cosa que realmente Pues nosotros Desde un principio Nos opusimos Luego al conocer Algunos detalles Que por cierto Son muy limitados Pues realmente Nosotros Lo primero Que empezamos A exteriorizar Es Se va a hacer Realmente Una Una rehabilitación O se va a hacer Una destrucción Cuando nos dice El presidente Es que está Colapsado El Colector Que trae Las aguas Pluviales De la antigua Barranca De la Concla Pues lo primero Que nos empezamos Nosotros a preguntar Y lo cuestionamos Y cuál es El estudio Que se hizo Sobre qué Se fundamenta Porque La mayoría De nosotros Estamos conectados A ese Colector O estábamos Bueno Pues es que Nunca se nos dijo Luego Nosotros Nosotros siempre Hemos preguntado Y hemos insistido Cuál es el beneficio De cambiar Un boulevard De doble sentido Por una avenida La mayoría La mayoría De los municipios En el país No solamente Del estado De Puebla Pues lo primero Que aspiran Para su modernidad Para un progreso Para que estéticamente Se vea diferente Se vea diferente La comunidad O la población Es tener un boulevard El de nosotros Nació hace 40 años Lamentablemente No sabemos Porque nunca Nos los explicaron Las causas O el motivo Lo único Que hemos escuchado Es que se habla Es que debe de haber Mayor fluidez ¿Lluidez para qué? O sea Considero que toda obra Y bueno Pues usted licenciado Ha estado también Dentro del servicio público Sabe Que una obra Tiene un costo social Pero En una balanza Imaginaria El beneficio social Es mayor Porque aporta Mayor beneficio A la población En este caso No sabemos A quién va a beneficiar Nosotros Que somos directamente Los afectados O beneficiados No estamos Conscientes De ello Luego Solicitamos ¿Por qué no se había Información? ¿Por qué no se había Integrado? Un comité De beneficiarios Como debe de ser Para ir observando Todos los problemas Que presenta la obra Lamentablemente El presidente Nunca nos informó De esto Preguntamos El costo De la obra Se nos dijo Primero Que 72 millones Después Que rebasaba El centenar De millones Total Que apenas Hace un poquito Tiempo Nos enteramos A través Del mismo presidente Del costo Exacto De la obra Bien Preguntamos Se licitó Hubo una publicación De convocatoria Y se sometió A concurso No somos informados De esto No sabemos Quien está Ejecutando La obra Lo único Que sabemos Es que el gobernador Habló En el día En el día Que puso En marcha Los trabajos De la rehabilitación Del bulevar Cuauhtémoc Norte Que el gobierno Del estado Aportaría 85% Del total De la obra Y el 15% Restante Del ayuntamiento Ahora bien Nos dijeron Que iba A introducirse Nuevas redes De drenaje Una nueva red De agua potable Cosa que realmente Pues si nos satisface Estamos agradecidos Porque nos modernizan Pero Siendo honestos Nosotros Nunca hemos tenido Problemas Ni de drenaje Ni de agua potable Ahora bien Si usted analiza Que un colector De determinado Diámetro Solamente Conduce aguas En épocas De lluvia Y realmente La función esencial De ese colector Era De aguas negras Nunca tuvimos Problemas con él Pues no entendemos Para qué cambiarlo Cuando Tepeaca Necesita Otras obras De infraestructura Incluso le propusimos Al presidente Que como una alternativa Para salir Del problema De la central de Abastos Pudiera pavimentar La calle Que va Pegada A la vía Y que nos lleva Completamente A la Parte Este Norte ¿Verdad? Ya Rumbo a la carretera Y tomando incluso La autopista Hacia Puebla Bueno Total que al final de cuentas Nunca hemos sido Este Negativos Si no se ha hablado En una actitud Propositiva No entendemos La verdad Cuál es el beneficio Nos habla de fluidez Nos pone Una serie De jardineras Y bueno Pues incluso Cuando defendimos La El quitar Nuestros arbolitos Que bueno Ya tenían tiempo Y creo que usted Este El señor Roberto Centeno Recordará Fue uno De los principales Este Iniciadores De siembra De esos cipreses Bien Pues la verdad Es que el ciprés En primer lugar Es un árbol Armustivo Que no Que no crea Raíz Suficiente Como para dañar Un tubo De cierto espesor Los laureles Tampoco habían generado Ningún problema Ahora Lo que no entendemos Es Por qué no nos explican Las cosas Con verdad Presentamos Un primer escrito El día 13 de mayo Nunca nos dieron Respuesta por escrito Nos engañaron Nos dijeron Incluso Que iba a haber Una reunión Donde nos iban A entregar esto Y al final de cuentas Las cosas No se dieron Como esperábamos Cuando un compañero Nuestro Vecino De También De la gente Que nos organizamos Solicitó La intervención Del delegado De gobernación El delegado De gobernación Se dedicó A ofender Y amenazar Incluso Vino la amenaza Con la señora Irene ¿Quién era el delegado? Germán Valencia De la Luz Lo denunciamos Presentamos escritos A gobernación Al señor gobernador Hemos pedido Su intervención A su gobernador Le hemos dirigido Cuatro escritos De los cuales Nunca hemos recibido Ninguna respuesta Por escrito A gobernación Le hemos dirigido Dos oficios De los cuales Tampoco Incluso Por ahí Nos entregaron Una copia Donde La jefa De atención De atención Ciudadana Del gobierno Del estado Le pedía Al licenciado David Méndez Márquez Que nos atendiera En un lapso De diez días A partir De la fecha En que había Este oficio De remisión Cosa que Nunca sucedió La semana pasada Tuvimos una reunión En gobernación Con la presencia De gente De la dirección Y bueno Pues entregamos Una carpeta Con todos los escritos Que hemos dirigido Solicitamos Incluso La intervención Del gobierno federal Nosotros No queremos Dañar Ni buscamos Perjudicar A nadie El presidente Nos ha acusado De que estamos Politizando El asunto Sin en cambio Licenciado Me permite usted Quiero comentarle Creo que usted También se dio cuenta De que varios Ex presidentes Municipales Acudieron a un llamado Del presidente De manera individual Y eso Obviamente Que si nos Desconcierta Primero No queremos Politizar Y se llama Gente Que en un momento Dado su actividad Fue política Se habla De la cámara De comercio No conocemos Quienes son Los integrantes De la cámara Si sabemos Que el presidente Es el señor José Huerta Espinosa Una persona Que ya sabemos De mucho tiempo Ha participado Contendiendo Por la presidencia Municipal Por la diputación Local Un ente Eminentemente Político Ahora bien Nosotros No hemos Todavía Convocado A la ciudadanía Pero ese aspecto Ya llegó El momento De empezar A hacerlo Empezar A decirles Porque El boulevard No solamente Daña A los vecinos El boulevard Daña A Tepeaca El boulevard Realmente Y por eso Le decía Creo que no podemos Engañarnos Entre nosotros Nos conocemos Ustedes Radican Aquí El señor Presidente Parece ser Que no Porque no se da Cuenta Que últimamente Ahora que el boulevard Está cerrado Es un congestionamiento De la avenida Hidalgo Maximino Ávila Camacho Y que poniéndose En marcha Su supuesta Avenida ¿Cómo va a Mejorar eso? Si se supone Que la avenida Es al contrario Es de sur A norte Y la avenida Hidalgo Maximino Ávila Camacho Es de norte A sur Entonces Pues obviamente Que no hay lógica Ahora bien Nosotros Nunca hemos pedido Cosas En contra Del presidente Municipal Nunca se le ha ofendido Lo que hemos tenido Que decir Lo decimos de frente Tenemos dos páginas De facebook Sin en cambio Los bots Nos Tratan de agredir Tratan de difamar Nuestra Imagen Y yo considero Que todo esto Empieza a darle Ya un matiz Muy raro Cuando les solicitamos Al presidente Que nos dijera Del comité De beneficiarios Nos dice Que en el mes De noviembre Lo integró La pregunta Es con quienes En el mes De noviembre Si usted recuerda No existía Todavía El problema De la pandemia Que se da Hasta el mes De marzo Entonces Obviamente Que hay Cuestionamiento Sabemos que La obra Cuesta 92 millones Sin fracción No es así Señora Y la realidad Es que También No sabemos Por qué No nos han presentado Nosotros Jurídicamente Podríamos Ya presentar Recursos Recursos de amparo Sin en cambio Nosotros No queremos Detener las obras Primera Porque Mire usted Cómo se encuentra La destrucción Total Que se hizo Solicitamos Solicitamos a Propepa Que nos Haga favor De permitirnos Una copia Del permiso De impacto Ambiental Si va a retirar Un determinado Número de árboles Debe de Generar Un área Arbolada 20 veces Mayor a lo que Destruyó Bien El detalle Es que Cuando los quitaban Los cortaban Los iban a tirar Ahí a la unidad deportiva Hubo personas Que a través de Facebook Denunciaron esto Al otro día Empezaron Supuestamente A sembrar Tenemos Gente Ingeniero Este Pues Que es Este Ingeniero Agrónomo Que nos dice Un estudio De suelo Que las condiciones Del suelo Que conocemos Todos Nosotros De la unidad deportiva No va a permitir Que ahí Esos árboles Vuelvan a renovarse En fin Hay muchas cosas Que ya nos parecen Estrallas Que hemos pedido Incluso Que el señor Presidente Municipal Que el señor Gobernador Vayan aclarando Ante tales situaciones Y viendo que No ha habido Una respuesta Hemos acudido Al gobierno federal Porque ahora También estamos Acusando Y eso es Extraño ¿A quién Beneficia La avenida? De sur A norte A la central De abastos La salida Que solamente Es un día Que es el día Viernes La pregunta Es quién Controla La central De abastos ¿Qué ha hecho El señor Presidente Por evitar O acabar Con la corrupción Que desde hace Un buen rato En las últimas Administraciones Municipales Se ha adueñado Y no hemos recibido Respuesta alguna Entonces bueno Yo creo que la ciudadanía Al verse afectada Porque Verá usted Licenciado Creo que usted Conoce bien El asunto El boulevard Es la entrada Del transporte Foráneo Del lado norte Llegan Todas las El transporte Que transporta Gente De las poblaciones De Acajete Mopalucan De la gente También De Tepaclasco De Acaxingo Obviamente De Tepacacaclan Carpinteros Guayapan Álvaro Obregón Las joyas En fin Y por el lado sur Llega todo El transporte Foráneo De lo que es Clanepacla O sea Este Atoyatempan Huelloclipa Miscla Las poblaciones De San Pablo Xochitltenango Xoiapeclayoca Y Candelaria Purificación Y otras más El quitar O el querer quitar Los paraderos Del boulevard Aquí va a beneficio O sea Es lo que no entendemos Ahora Él nos dice Que su estudio Se basó En un área De movilidad Del gobierno Del estado Pero yo le quisiera Pues Hacerle una pregunta A través de este medio Tiene un proyecto Tiene un proyecto Dentro de alguna Las cosas Y otras cosas a él Con una atención Y una actitud Digna Digna de una buena Administración Es señalar De donde provienen Los recursos Pues eso es A grande rasgo Bueno pues Ahí Vamos a Hacer una pausa Comercial Porque ya me están Aquí Mandando todos Todos los mensajes Sabidos Y por haber Que tenemos Que ir a la Pausa Vamos a un Descansito De dos minutos Con estos Infomerciales Que son muy Importantes Para usted Y como diría Mi amigo Enrique Castro Que tiene Un excelente Programa En esta Empresa Que se llama Puebla de mis Recuerdos Vamos a ver Que les vendemos Y volvemos Aquí También a Escuchar Las palabras De Doña Aide Torres Morales Del ingeniero René Huerta Ramales Que son parte Desde luego De este Comité Ciudadano Del Bolivar Cuauhtém Vamos y Volvemos Radio TPH Punto Com Diseña tu espacio Diseña tu hogar En Mueblerías Emanuel Te ofrecemos Recámaras Tocadores Roperos Colchones Bases Comedores Vitrinas Y mucho más Déjate consentir Por el buen gusto De Mueblerías Emanuel Visítanos hoy mismo En Avenida Miguel Negrete Oriente Número 117 Enfrente del Colegio Esparza Pregunta por las promociones Del mes Abrimos de lunes a sábado De 9 a 7 de la noche Y domingo De 9 a 4 de la tarde Mueblerías Emanuel Contamos con 10 años De experiencia Preocupados por atenderte Como tú te mereces Ofreciéndoles El buen gusto El mejor precio Y sobre todo La atención que nuestros amigos Vos y clientes se merecen Mueblerías Emanuel Mueblerías Emanuel Pensando en tu comodidad Cuando me estoy guisando Radiotpaka.com Spa Center Centro de descanso Relajación facial y corporal Te ofrecemos Faciales Masajes reductivos Reflexología podal Aplicación de queratina Microblending Eliminación de verrugas Terapia para parálisis facial Y mucho más Para más información Ponemos a tu disposición Los siguientes números 222-669-7439-223-114-2890-223-125-7909 Visítanos en el Grete Poniente Número 206 En el centro de Tpaka O en Tres Oriente Número 103 En el TKIDR Spa Center Radiotpaka.com ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon El proceso sin internamientos Rápido y gentil Biocon Cerca de ti 222-112-8910 En Facebook Biocon Sucursal Puebla 222-112-8910 Llama y pide informes Previa cita Radiotpaka.com Esa Automotriz Mecánica Diagnóstico Y experiencia A su servicio Visítanos En Privada Cinco Poniente Número 5 Centro En Cuautinchan Puebla Contáctanos Al 224-108-6710 Te esperamos Radiotpaka Punto com Radiotpaka.com Gracias, gracias Estamos de vuelta en reflexiones desde Tepeca La Voz de la Región Y desde luego agradezco a todas las personas Que nos están siguiendo a través de las redes sociales Sus comentarios Todos son valiosos Y respetuosos Como siempre lo hacemos en esta casa editorial Evítese que no solamente dejemos de leerlos Sino el que los bajemos directamente Y el que dejemos de ser amigos Si es que usted ofende a las personas Si es que usted correctamente no escribe, dice y participa Como lo hacemos siempre en nuestros programas Con respeto Porque aquí En Red de Tepeca La única línea editorial Es justamente el respecto A la persona Aquí cabemos todos Aquí hay inclusión Aquí hay diversidad Aquí hay tolerancia y respeto Así es que Mire que bonita plática tenemos Informándonos Justamente Con el ingeniero René Huerta Ramales Y con doña Aide Torres Morales A quien le voy a preguntar Señor Aide A raíz de cuando se inicia este comité Y ¿Cuál fue realmente el motivo del comité? El que no se hiciera El que desapareciera el boulevard ¿Es realmente el motivo del comité? Este Sí Pero también fue porque nos dimos cuenta Que estaban haciendo O sea que no estaban haciendo las cosas bien ¿Sí? Entonces este Nos reunimos Bueno no nos reunimos Sino llamadas por teléfono Sí Hicimos el comité Pumas con las personas Y así se hizo ¿No? Entonces aquí este La gente Estaba muy molesta ¿Por qué? Porque no está haciendo el presidente Lo que nosotros Queremos ¿Sí? El presidente no les informó De cuando inició la obra De que se iba a tratar Este no Nada más O sea hasta la fecha No sabemos si es Boulevard o avenida Pero por lo que usted está viendo Pues prácticamente ya es una avenida Por todo lo que está haciendo Ahora este decía Que la fluidez Esta vez fue la Que la fluidez Usted si se da cuenta Ya se están reduciendo dos carriles A cada inicio de calle Entonces O sea Por favor Por favor Que sea coherente Con lo que dice Y con lo que se está haciendo Yo no lo ataco Ni mucho menos Pero mire La gente está Muy Ya está muy Desesperada Porque ve que están avanzando Avanzando Y que no hemos podido hacer nada De hecho Usted refiere A que al inicio de estas calles Hay ya una especie Como de Límites de estacionamiento Pues no sabía decirle Porque pues no sé Pero si está Al inicio de cada calle Y al principio De la O al principio Si No Son de las dos Ajá Están este No sé Son jardineras O que sea Entonces este Usted sabe que la La gente de Boulevard Vive del comercio Entonces Ellos son los que están Con nosotros Que no dice Que mire Miren Siguen trabajando Y nos están quitando Ahorita Este Desgraciadamente Por la pandemia Pues ve que bajó Sus ventas Con lo de la construcción Peor tantito Y ahorita Con el cambio Si ustedes Que se hace Porque todavía No sabemos bien Este Pues les va a afectar Demasiado Ahora ellos Depende de De lo que están Vendiendo Si Pues unos Tienen su sueldo Y de ahí comen Pero otros no Porque dependen De su comercio Ahora aquí Este La inconformidad De los vecinos Este que Se dijo Que se iba a llamar Nuevamente Para que ya se hiciera Pues me imagino Que un acta Donde ya Todos aceptábamos Que se iba a hacer Esa obra Desgraciadamente No Y hemos ido Y le hemos dicho Y no nos han dado Respuesta Entonces Por eso es la La inconformidad De los vecinos No nada más De nosotros Ahora dicen Muchos a lo mejor Dicen Ay pues a mí No me interesa Porque no vivo ahí Pero a la larga Se van a dar cuenta Que sí Nos va a afectar A todos ¿Por qué? Porque ya era Ya este En las ferias Ve cómo se pone Y la calle Que desaloja Y así Todo eso Es aquí en Ulevar Porque eran doble carril ¿Sí? Entonces este Pues ojalá Y este Pues la gente Diga Lo que pasa Que tiene mucho miedo Dice no Es de que yo trabajo Es de que yo dependo De acá Entonces Por eso no se atreven A dar la cara Nos firman Sí nos firman Pero este Tienen miedo Por eso ¿Sí? Entonces desgraciadamente Por eso este La gente De su casita Nos están apoyando ¿Cuántas calles Son realmente? 15 calles Son 15 calles Las que se están Pavimentando Las que se van a pavimentar Sí Imagínense 15 calles Cuántos árboles No tenía cada calle Y qué fue lo que hizo Luego decía Que Que según Era para Para que hiciéramos Nuestra basura Y para que hicieran De baño Los animalitos Los perros Desgraciadamente Este Pues la gente Hacía eso Pues ahora No eran los del bulevar Si no pasaban Y dejaban Y ahorita Con esto Que están haciendo Las jardineras O no sé qué Imagínense Van a tirar basura Va a ser peor Ahora Aquí otra cosa Este Pues no No O sea Aquí la inconformidad De la gente Es que no No nos Alaron con la verdad Entonces aquí No se va a ver Beneficiado a la gente Ahora decía Que nosotros Ahora sí Como que nosotros Somos los cochinos Que no arreglamos El bulevar Usted sabe Que eso le corresponde A la presidencia Si por eso Están pagando impuestos O sea No que se hagan Cargo de todo Pero simplemente Si tanto Estaban molestos De que estaba muy sucio El bulevar Pues lo hubieran rehabilitado Como debía haber sido O sea Pinta Arreglado De hecho Los pinos Estaban bien Si se dio cuenta Estaban bien Podados Y todo eso Entonces Yo no entiendo Por qué El quitar el bulevar Simplemente es eso Habrá interés personal Que es lo más Lo que Más Me mueve a mí O mejor dicho A los vecinos Porque Es algo que nos habían dicho Que aquí era Un interés personal Entonces Pues desgraciadamente Miro lo que está haciendo Y Pues ojalá Y Podamos Seguimos trabajando Para que se evite Que quiten el bulevar Muy bien Ahora Ingeniero ¿Quién realmente Está ejecutando la obra? ¿El municipio O el gobierno del estado? Pues es muy extraño Licenciado Porque Hemos observado Que hay Incluso Algunas personas De aquí De Tepeca Sí Que llevan Este Máquinas Que llevan Mototractores Y Y la verdad Es que nos desconcierta Porque Como Dije En mi primera intervención Solicitamos Que nos dieran Un informe Que tenemos Derecho a él La señora Aidea Ahorita Menciona algo Que es muy real No sabemos Ni conocemos El proyecto Porque nunca Nos los mostraron Nos mostraron Una diapositiva De una proyección De una calle No sabemos Si se publicó Una convocatoria Si se asignó Directamente O a través De concurso La obra No sabemos Absolutamente Nada Y eso es lo extraño Porque Consideramos Y hace un momento Que yo escuchaba Con mucha atención El comentario De usted De lo que está Declarando Ya este Emilio Lozoya Pues que lamentable Que en nuestro México Corra esto Y esto Uno lo observa Aquí en nuestra Tierra Vaya La verdad Es que la corrupción Está a grandes rasgos Y nunca se ha Combatido En este sentido Nosotros estamos Molestos Porque insistimos Bueno ¿Por qué no nos dieron A conocer Todos estos detalles? ¿Por qué no nos dijeron La verdad Desde un principio? ¿Por qué nos mintieron? ¿Por qué se nos ha traído A cuentagotas Con información Que nosotros Deberíamos De conocer? Existen Muchos vicios Ocultos Observamos Que en los pequeños Ahorita En los aguaceros Que hubo Que son uno de los Más fuertes Que ha habido En el año Pues ha habido Colapso Sí En el drenaje Nos ponen Nos hacen Una caja De registro En cada uno De nuestros domicilios El objeto La razón No la conocen Pero esos Registros Cajas de registro Están a desnivel En comparación A la guarnición Que están Volando O sea Están mal hechos Están mal hechos Luego Y lo raro es Que supuestamente Estaba colapsado Y si usted va Por la parte Norte Y ve El Ancho de tubo Y lo compara Con el tubo Que pusieron En estas calles Es más pequeño Y la verdad Es que Pues sí Nos sorprende Porque Y esto Incluso Lo había hecho Notar Cuando tuvimos La reunión De las calles De ahí Frente del Aljiber Y la que Continúa El ingeniero Javier Martínez López Le hizo Incapié Al ingeniero Al director Del organismo Operador De que Sus cálculos Estaban mal Sus proyecciones Seaban malas Y lo hizo Notar Y el presidente De momento De manera abrupta Dijo Es que yo confié En él Porque es un hombre Honesto Pero Creo que El señor presidente Desconoce Que el organismo Operador No depende Del ayuntamiento Es un organismo Descentralizado Y que los usuarios Tenemos el derecho También de cuestionar Al director De El Suapad De Tepeaca Para que nos diga Incluso nosotros Ya le hicimos girar Un oficio Perdón Un escrito Porque nosotros No podemos hacer oficios No somos una entidad De gobierno Y ya nos contestó Que son ajenos Que una vez Que culmine la obra Harán entrega El ayuntamiento Al organismo De la cuestión De agua Y de ganaje Lo raro es Que inicialmente Todo el personal De Suapad Estaba interviniendo Después de ese escrito Ya dejaron de hacerlo Le solicitamos Al director De obras públicas Que nos hiciera A favor De darnos los datos De las empresas Que están trabajando La publicación De la convocatoria En fin Todos los detalles Usted sabe Que por ley Si él no nos contesta Y ya va Al segundo escrito Nosotros Podemos proceder De manera legal En su contra Porque Nuestro estado De derecho Nos indica Que nos tiene Que dar respuesta De acuerdo Al octavo Constitucional Sin el cambio No lo ha hecho El señor presidente En el segundo escrito Que le presentamos El día 10 de junio Pues nos dice Que Nos manda Un escrito Porque tampoco Pues un oficio No trae Todos los datos Que amalan Un oficio Lo llevan A la casa De la señora Aide A las 7 de la noche Fíjese usted La hora Lo irregular Y en él Nos dice Ambiguamente Que la obra Fue validada No nos dice Si esa va a ser Boulevard Si va a ser Avenida Luego Ahí también Nos dice Que todo lo que Requerimos Como la licencia De impacto ambiental La copia Del expediente Que se validó Si hay un comité Ahí nos dice Que en noviembre Se formó Bueno Quienes son Los integrantes Nos habla Ya del costo De la obra Y nos dice Que de las 10 de la mañana A las 2 de la tarde Podemos pasar A las oficinas De la Secretaría General Y de obras públicas Para que nos Entreguen las copias Nosotros Para evitar Problemas Y confusiones Mandamos un oficio Acreditando Dos personas Las personas Se presentaron El día Y la hora En que nosotros Hacíamos mención En el escrito Y nos dicen Que no había Pues Autorización De parte Del ayuntamiento Ni del Área jurídica De podernos Entregar Estas copias Ahorita Estamos en espera De ellas Pero va a ser A través de gobernación Quien va a exigir Que nos den Esas copias Para que nosotros Veamos Que es lo Conducente Hace un momento Decía la señora Ailed Están haciendo Cardineras Ahorita Que vengo Caminando Por la pandemia Se sabe Que soy Diabético Y 65 años Como que Me aconsejan Guardar Un confinamiento Y no estoy Así como Para salir Es la primera Vez Que vengo Caminando Aquí Después De la destrucción Que se hizo Del boulevard Me estoy Dando cuenta De las Bocacalles Y eso Y eso No impide De que se Quede Mulevar Ya es Muy difícil Que se Pueda hacer Un camellón Eso Ya no se Puede Es irreversible Pero si Se van A poder Componer Contenedores Amarillos De reguladores De velocidad Que limiten Un sentido Y otro Incluso El aforo De las Bocacalles O del término De calle Tampoco Limita El presidente Sabe Que todavía Hay camino Por andar Y bueno El mismo Sabe Que esto De los Jardineras No limita Para que El boulevard Continúe Además Nosotros Hemos insistido Que nos Presente El estudio En el cual Se fundamentó Para hacer Un cambio De Boulevard Por avenida Si contempló La cuestión De los De lo que Nos va a Carrear mal Porque la Plusvalía No es la misma De un boulevard A una avenida De las Propiedades Las Nomenclaturas La cuestión De los Papeles Legales Que tenemos Quien va A cubrir Todo eso El señor Presidente Tiene una Permanencia Pues ya Escasa De un año Dos meses Que es lo Que el Dice Es que En diez Años Nadie Va a Abrir El boulevard Va a mandar Acaso Al congreso Del estado Una Solicitud Para que Esto No se Mueva Porque Ya El día Primero De octubre Del año Dos mil Veintiuno Tendrá que Decirle adiós A las oficinas Municipales Y entregar A su Sustituto Bueno Entonces Insistimos Licenciado Realmente No consideramos Que aún Haga impedimento Tal y como Están haciendo Lo que Si es Conveniente Que la ciudadanía Analice Se ponga su mano En su conciencia Con el debido Respeto Y piense ¿Por qué Destruir un Nuevar Si solamente Era rehabilitar? ¿Por qué Ejecutar Una serie De recursos Que bien Pudo haber Ayudado A que se Pavimentara Otra vía Alterna Que hubiera Ayudado Ahora La central De abastos ¿Qué le aporta Teper? Si él No controla La central De abastos Si todos sabemos Quien la controla Usted vea El centro Histórico La verdad Que la invasión Está Al grado De que todavía Permanecen ahí Unas estructuras De quienes son ¿Quién las permita? Y perdón que lo interrumpa ¿De qué zona Del boulevard Ustedes viven? Mire Su servidor Yo vivo Ahora sí Que en la En el mero centro En el ombligo Del boulevard Porque el aljibe Frente al aljibe Está la casa De usted Incluso hay Una foto Que por ahí Nos volaron Y que La sacó Mi abuelo Pérez Ramales Porque en esa calle Solamente había Dos Tres Construcciones Y la última Era la casa De usted Hasta la esquina Ya volvía A la casa De doña Magdalena ¿Recuerdas? Licenciado Entonces Pues en realidad Yo nací ahí Toda mi vida He sido Y pues la verdad Decíamos que era El ombligo De Tepeaca Porque por muchos años Mientras no tuvimos agua En la mera esquina Donde hoy se encuentra La oficina de teléfonos Teníamos un pozo Artesiano Que utilizábamos Para tomar Después de hervir Y el agua Del alquiver Que se utilizaba Para la situación Del gasto Del hogar Para limpieza Y demás Entonces realmente Era una verbena Todos los días Ahora Perdón Ahora a ustedes ¿Ya les dieron Alguna fecha De terminación Del dobleo A? Se supone Que es el 4 de septiembre Porque Eso fue lo que se comentó Como ve que Son unos 500 años De Tepeaca Se supone Que es Esa fecha Ya debe de estar Pero no nos han comentado Nada Ok Ahora Otra duda Que Que la población Tiene es Si ustedes Están cooperando Con algo El ciudadano Del goblevar Está aportando Alguna No No Nada 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 más Los que quieren meter Este Aparte Porque no tenían Agua O drenaje Ahí si ya es un costo Pero Independientemente O sea Nosotros Como vecinos No Pero incluso El pago No se hace Al ayuntamiento Se hace Al organismo operador Nada más Solo el sistema operador De agua Para efecto del agua Del agua Y del drenaje O del drenaje Ok Yo creo que la obra No es mal En el sentido De lo que quisieron hacer Pues bueno Ya nos cambiaron Esperamos que Las cosas salgan bien Por el bien De nosotros Porque finalmente El ayuntamiento Pues ejecuta Y se va Claro Pero somos nosotros Los que sufrimos Las consecuencias Lo que realmente Consideramos Es que Tepeaca En sí La ciudad Va a sufrir Un duro golpe Si no permanece El bulevar Por las cuestiones De que ya hemos Dicho Los estudios Socioeconómicos De vialidad Y de otros aspectos Más que se van viendo La estética Lamentablemente Ya es irreversible Ya no va a poder Volverse a hacer Y en las jardineras Que el señor presidente Pretende hacer Y bueno Creo que ahora Ya se dio cuenta Por si no lo sabía Que La profundidad De tierra Para encontrar La capa De este petate Es de un metro Metro y medio Realmente Que el pueda En las jardineras Cerrar árboles Arbustivos Y demás Cuantos años Se requieren Para que alcancen Una edad madura Y que ya no se pierda Don Roberto Centeno Que fue el iniciador De la siembra De estos árboles Pues durante Todo su periodo Él Buscó Que esto Se permaneciera Después llegó Otro presidente Municipal Y de igual forma Pues le dieron Mantenimiento Nos han acusado Que nosotros Permitíamos Como decía La señora Aidez Que se convirtiera En un área De defecación De los perros Pero pues La verdad es Que si El próximo ayuntamiento No se compromete A dar mantenimiento A las jardineras ¿Quién las va a mantener? Claro ¿Verdad? Claro Pues la verdad Son Muchos los detalles Muchos los Los Entre ¿Cómo llamarle? Los entretelones Que todavía Hay que Hay que escuchar Que ver Que observar Que preguntar Pero que era importante Para nosotros La verdad Primero Darle voz A quienes no la tienen A través de los medios Serios Y responsables Como es Radio Tepeaca Y segundo El hecho De que usted Vaya Formando Y forjando Un mejor criterio Al respecto De lo que Vemos De lo que observamos Porque como lo decían Nuestros amigos Doña Aidez Y el ingeniero René Pues todos vivimos En Tepeaca Y todos tenemos De una o de otra Forma que estar Involucrados Que emitir nuestra opinión Y que Sin temor Hacerla valer Porque lo más importante Siempre Será El avance De Nuestra población Y no El retroceso Yo le agradezco Mucho Desde luego Al ingeniero René Huerta Su presencia Esta mañana Vea usted Ya nos fuimos 12 minutos Más tarde de la hora Ya mis compañeros Por más que se me mueven Y se me mueven Aquí en frente Parece que No les hago caso Pero sé Que hay programa Inmediato Terminamos Y que ya están En espera De entrar al aire Licenciado Nada más Adelante Agradecerle a usted A la señorita A todo el equipo Su bondad Hacia nosotros De permitirnos Poder dirigirnos A nuestros Paisanos Y pues Si usted nos invita Una vez que tengamos El material Que solicitamos Venir Y platicarlo Con usted Para que la ciudadanía Se entere Porque creemos Que lo más importante Es que la ciudadanía Opine Y esté de acuerdo Desde luego Que si Esta es su casa Como se lo dije A la señora Aide En el momento En el que tuvimos Comunicación Vía telefónica Usted Sabe Y fue lo primero Que le comenté Le dije Ah ok Usted fue regidora Con el doctor Martín Así fue que la Identifiqué Más rápido ¿Verdad? Aún Que cuando ya Este Leí correctamente El nombre Y luego ya Dije Ah por Dios Pues si somos Este Paisanos Y amigos Y su Señor padre Amigo Siempre de familia Su esposo Amigo También Desde niños Entonces Pues paisanos Todos Pero Era necesario Escuchar El por qué Si Y el por qué No Lo más importante Lo más importante Desde luego Es que Se ejecute La obra Se termine La obra No se vaya a quedar Inconclusa Esta obra Que tanta Falta nos hace Sea avenida O sea Boulevard Porque lo que Necesitamos Es La verdad Usted como yo Circular Lo mejor posible En esta Intemporal Como siempre digo Ciudad de Tepeaca Que nos ha visto nacer Que nos ve desarrollar Gracias Aidee Esta es su casa Los esperamos Tal cual Nos lo solicita El ingeniero René Y bueno Gracias a Joali Olmedo En los controles De la radio Gracias a los que nos Siguen a través De la 89.9 Dfm También en los controles De la app Que usted baja De la tienda virtual De google En play store Desde luego Gracias a Humberto Bautista Que dirige La producción Aquí en piso En Radio Tepeaca Gracias A nuestro querido amigo Alejandro Sánchez Allá arriba Donde todo Se controla Y desde luego Gracias a Rosy Jiménez Productora General Esta mañana Aquí en Radio Tepeaca Liliana Buenos días Mañana No al rato Al rato Sí licenciado A las 3 de la tarde En punto Nos vemos en el corte Informativo Con su servidora Muy bien A las 3 de la tarde Corte informativo Con Liliana Sánchez Burguet Y desde luego Esté pendiente De toda la programación De Radio Tepeaca Hasta las 9 de la noche Este día Que mire Me va usted a criticar Pero la verdad No me acuerdo De todos los programas Por eso no los digo Porque me puedo brincar Alguno Y me van a regañar Pero después de que termine Este programa Inmediato usted ve La programación a través De Facebook De Twitter De Instagram Y de Youtube En donde hemos estado En vivo durante estas Más de 2 horas Ahora sí con 15 minutos Justamente Momento Para cerrar Esta transmisión De reflexiones Desde Tepeaca La Voz de la Región En este viernes 24 de julio De 2020 Exactamente Cuando son las 11.15 Horas Hora del Centro de México Francisco Jiménez Villa Les agradece mucho El favor de su atención Recordándoles Como todos los días Cree en lo que haces Haz aquello En lo que crees Las que crees Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas pobladas empiezan a cantar. También canta una campana y le canta al nuevo día, esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi pueblo, es mi pueblo, es mi pueblo colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.